¿Cuál es la definición del problema exactamente? La definición del problema es que el análisis estadístico normalmente se hace sobre tabulados, en la ausencia de mapas. Sin embargo, la acción humana, el comportamiento, las actitudes, tienen de nuevo esas restricciones geográficas. Y aquí después de esa diagonal les pongo exactamente el problema. Se asume que las observaciones son independientes entre ellas. Los primeros trabajos de probabilidades son del siglo XVIII. El primer libro que tenemos de una distribución de probabilidades, que es la distribución binomial, es de 1733, tal vez José Ramón. Por esas fechas, la doctrina del azar, en donde se creó la primera distribución de probabilidades y un requisito era de Moivre, de hecho quien diseñó esa distribución, para juegos de azar. Había un interés, digamos en ese momento científico, por saber quién ganaba jugando a los dados o jugando a las cartas, pero gente sumamente inteligente. Y se asume en la probabilidad tradicional que los eventos son independientes entre ellos. Esto es que un volado es independiente del volado anterior y el volado siguiente es independiente de los dos volados anteriores, etc. Esa es la forma en que trabajamos las probabilidades. Parece inescapable, pero el problema práctico es que en el mundo social las observaciones no son independientes. Hay dos tipos de dependencia de los datos. Hay dependencia espacial y hay dependencia temporal. Las cosas, el comportamiento, se autocorrelaciona geográficamente y también se autocorrelaciona temporalmente. Por ejemplo, los economistas han trabajado mucho las series de tiempo y dominan bastante bien lo que se llama la autocorrelación temporal. Un ejemplo de autocorrelación temporal es cuando, por ejemplo, se trata de pronosticar el índice de precios, valores, en las bolsas de valores, a los días siguientes. El valor que tiene, por ejemplo, el peso o la tasa, el tipo de cambio entre peso y dólar al día siguiente es dependiente del precio al día anterior. Entonces, las observaciones no son en lo absoluto independientes, son dependientes. En este caso estoy hablando de dependencia temporal. Pero además también hay la dependencia espacial y esta es una preocupación de los geógrafos. Los geógrafos trabajan con dependencia espacial y fueron los primeros en darse cuenta de estos problemas. El problema estadístico es el siguiente. La información agregada geográficamente está autocorrelacionada espacialmente. Por ejemplo, la tasa de presuntos por el delito de robo en la Ciudad de México está correlacionada con la tasa de presuntos por el delito de robo en Toluca. Y así sucesivamente en una fricción de la distancia, una función de fricción de la distancia. Porque hay una ley, hay dos leyes de la geografía, en un momento les voy a explicar cuáles son. Pero al presentarse este fenómeno de autocorrelación espacial, esto es que los valores en la variable dependiente se explican por sí mismos en razón de una vecindad geográfica, el problema estrictamente es una inflación de errores del tipo 1. Los errores del tipo 1 suceden cuando se rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces, se puede concluir que hay una diferencia donde no la hay, puede también, por cierto, suceder lo contrario dependiendo del tipo de concentración o de dispersión, y hay falsos positivos. Nos equivocamos en probar las hipótesis. Aritméticamente los problemas los resolvemos bien, la matemática está bien, pero el supuesto probabilístico está mal. A eso me refería con que los modelos están mal hechos. Entonces, el propósito de este documento era mostrar la importancia de incorporar la espacialidad de los datos en los modelos estadísticos. La importancia de presentárselo a quién. Bueno, a mis colegas que hacen análisis estadístico de datos judiciales o de comportamiento delictivo, etcétera, en donde se procede de nuevo con tabulados, sin mapas, modelos tradicionales versus espaciales. Además de esta distinción que les comentaba sobre tipos de dependencia temporal y espacial, además hay dos tipos de espacialidad en los datos. Se pueden presentar de dos maneras. Uno que se llama AE, ahí lo pongo básicamente en dos letras, pero básicamente estamos hablando de autocorrelación espacial. ¿Qué es la autocorrelación espacial cuando el valor de una variable en un lugar es dependiente de los valores en las áreas vecinas? ¿De acuerdo? Eso es autocorrelación o dependencia espacial. Y el segundo, bueno, perdón, me estaba saltando. La primera ley de la geografía es que todo se relaciona con todo, pero las cosas más cercanas son más similares entre ellas. Por eso, por ejemplo, aquí tenemos fundamentalmente el mismo acento cuando hablamos castellano, ¿no? Pero si nos vamos alejando de la Ciudad de México, cambian los acentos, también probablemente cambien los comportamientos y las actitudes, y hasta a una mayor distancia inclusive cambian los idiomas. A eso nos referimos con que el comportamiento está concentrado geográficamente. Ahora, también hay otro tipo de espacialidad, y esto se llama heterogeneidad espacial. La información geográfica, geográficamente agregada, no nada más está autocorrelacionada espacialmente, sino que además puede estar variando en las relaciones entre un lugar y otro. Esto también causa muchísimos problemas. Imagínense el escenario, que esto lo han trabajado los geógrafos electorales, en donde, para hacer pronósticos de comportamiento electoral o de preferencias electorales, en una ciudad o en una región de su país, se encuentran con que las personas de cierta clase social votan por un partido, o tienen un tipo de ideología. Y cuando cambia el contexto, cambia el lugar, esas personas en la misma clase social votan por otro partido. Eso es lo que se llama heterogeneidad espacial. Las relaciones entre las variables, en su dirección, cambian entre lugares. ¿Puede suceder autocorrelación espacial? Por supuesto. ¿Puede suceder heterogeneidad espacial a la vez? Por supuesto. ¿Cuáles son las implicaciones teóricas? ¿Por qué teóricamente esto es importante? Una implicación fundamental en las ciencias sociales es que entonces, si el comportamiento en un lugar para X problema o X materia es diferente del comportamiento en otro lugar, pues debe de haber una razón. ¿Y cuál es esa razón? Pues será el contexto local, algo que no se puede medir, la actitud hacia cierto problema que es independiente de las condiciones socioeconómicas o el nivel de desarrollo o la composición socioeconómica de la población. ¿Hay algo que sucede en un lugar que es particularmente diferente y único en ese lugar al resto de los lugares o no? Esa es una implicación teórica fundamental. Y aquí les pongo, por ejemplo, hablando estrictamente de la actividad judicial. La actividad judicial es diferente entre los lugares o se concentra espacialmente en unos lugares. Hay mayor actividad judicial en ciertas ciudades que en otras. ¿A razón de qué? ¿A razón de la composición social de esa población? ¿O a razón de que hay una actitud diferente independiente de su composición social, sociodemográfica, etcétera? Esta es una discusión sumamente importante. ¿Y por qué es importante teóricamente? Porque lo que estaríamos diciendo es que si las variables socioeconómicas o la composición social de un lugar explicar el comportamiento, entonces no importa dónde estés ubicado, no importa dónde estés localizado. Si argumentaras lo siguiente, dirías entonces, el contexto local, si es importante para hablar de lo que pasa en ese lugar, entonces no podrías hablar de tendencias nacionales o tendencias generales, tendrías que analizar y modelar tendencias locales o tendencias regionales para encontrar esas tendencias nacionales. Las implicaciones estadísticas ya las adelantaba. Las implicaciones estadísticas son una inflación en la tasa de error de tipo 1. Y concretamente, este es un libro que les recomiendo mucho si tienen algún interés en este tipo de temas. Además, es un autor británico que se llama Heining, que tiene un libro sobre análisis espacial como tal y es sumamente didáctico. Lo que sucede es una subestimación de la varianza. Hay una subestimación de la varianza. ¿Por qué se subestima la varianza de la muestra? Porque al estar autocorrelacionados los datos, al ser los datos similares entre ellos por una razón de proximidad geográfica, la incorporación de nuevas observaciones en esa muestra no agrega variación. Entonces, hay una subestimación. Entonces, este tipo de cosas se tienen que diagnosticar. No es que se puedan resolver estadísticamente. No se resuelven estadísticamente. Lo que se hace es diagnosticarlas estadísticamente y considerarlas entonces para la discusión teórica, para interpretar los resultados. Si un fenómeno está concentrado geográficamente, pues no hay forma de desconcentrarlo geográficamente. Hay forma de tratarlo estadísticamente. Eso es lo que se puede hacer. También muy brevemente les comento, para diagnosticar autocorrelación espacial, hay fundamentalmente dos tipos de coeficientes. El más antiguo y el más utilizado es este. Es un coeficiente que se llama Global I de Morán, de 1950, que era un australiano que estudió en Inglaterra. Propuso el primer coeficiente de autocorrelación espacial. La arquitectura del coeficiente es fundamentalmente una R de Pearson, un coeficiente de correlación lineal, pero está restringido por la vecindad. Entonces, se calcula sobre los vecinos. En una unidad contra los vecinos, más una unidad contra sus vecinos, más una unidad contra sus vecinos, y luego se divide. Eso mide el grado de concentración. Hay otro coeficiente que también a lo mejor encuentran por ahí en la paquetería, que se llama, un coeficiente que se llama G, de un autor, Geary, que se utiliza muy poco, pero de cuando en cuando se lo pueden encontrar en algunas revistas. Normalmente se utiliza este coeficiente, el de Morán. Entonces, para Morán hay un coeficiente global y hay un coeficiente local. El coeficiente global lo único que hace es medir el nivel de concentración de esa variable, qué tan concentrado o qué tan disperso está esa variable que queremos analizar, en este caso actividad judicial, y los coeficientes locales nos dan una información diferente. Los coeficientes locales lo que hace es descomponer el global por unidad de análisis, por ejemplo, por municipios, o por ciudades, o por áreas metropolitanas, y básicamente nos dice cuánto contribuye cada área a ese coeficiente global. ¿Por qué es interesante o por qué serían interesantes los coeficientes locales? Porque nos hablan de clústeres o outliers espaciales. Porque nos hablan de la concentración, ahora sí, más abajo, en el zoom. Cuando podemos ver un clúster o una concentración de valores, ¿qué es un clúster espacial? Un clúster espacial es, supongamos, una ciudad que tiene valores altos o valores bajos, positivos o negativos, pero fuertemente correlacionados con sus vecinos. No son significativamente diferentes de sus vecinos. Un outlier espacial es exactamente lo contrario. Un outlier espacial es aquella ciudad que es significativamente diferente de sus vecinos. Entonces, hay una medición global que nos dice esta variable, qué tan concentrada o qué tan dispersa está en el territorio, y luego hay coeficientes locales. ¿Dónde se encuentra esta concentración? ¿Y qué forma tiene? ¿Tiene la forma de una isla alrededor de áreas diferentes, o tiene la forma de un islote concentrado ahí? Entonces, cada tipo de coeficiente sirve a un propósito diferente y, por supuesto, agrega información en el análisis. Ahora sí, vamos al documento como tal. Es una investigación sobre la actividad judicial para un mismo delito. No es actividad judicial o toda la actividad judicial. Es el delito más frecuente, que es robo, y en este caso estamos hablando de presuntos. Son personas que están siendo procesadas, en este caso en el año 2007, en 60 áreas metropolitanas del país. 60 áreas metropolitanas del país. Esta elección de áreas metropolitanas es la misma que hacen Cabrero et al, para diseñar el índice de competitividad de las 60 áreas metropolitanas. ¿Por qué elegí estas 60 áreas metropolitanas? Por razones meramente metodológicas, porque tenemos mediciones de competitividad que pude incorporar en el modelo, pero se podría agregar, por supuesto, a 120 ciudades, 150 ciudades, a todos los municipios, etc. Y ahí les pongo en rojo la actividad judicial en el 2007 y abajo los resultados de una prueba de normalidad. Fíjense bien, hay un, dos, tres, cuatro, cinco regiones, ¿de acuerdo? También el país lo dividimos para este estudio en cinco regiones y dividimos las áreas metropolitanas por región. Y lo que tenemos ahí en números, donde dice total, en los reglones, son básicamente el número de presuntos, el número total de presuntos por el delito de robo en esa región en cada año. Y si se fijan bien, la actividad judicial, 21,160 presuntos por el delito de robo en la región norte en el año 2007, es mucho mayor que todos los demás. Hay una mayor actividad judicial en el norte del país que en la zona centro-oeste, en el Valle de México, en la zona centro o en la zona sur. Hay una mayor actividad judicial. No significa que haya un mayor índice delictivo. Lo que nos está diciendo de arranque en un nivel de estadística descriptiva este dato es que los jueces en esas áreas metropolitanas del norte trabajan más. Presumiblemente la gente denuncia más, los policías detienen más y los jueces procesan más. Esa es la cadena de eventos, ¿no? La variable no se distribuye normalmente. Y ahí les pongo un cuadro también y fíjense el aumento en la tasa, perdón, en el número de presuntos, 43% en 10 años. El aumento de la actividad judicial es varias veces, de hecho es cuatro veces más que el aumento poblacional. Estamos creciendo más o menos, no sé, Rodolfo, un 1.3% anual, más o menos. Hemos crecido en esos 10 años, pues 10%, nuestra actividad judicial 43%. Por eso luego vemos que los juzgados están saturados, efectivamente. Y aquí lo vemos por regiones. La región norte, cada columna es el número, en este caso, perdón, son las tasas, ahora sí ya comparativamente, por cada 100.000 habitantes, el anterior era el absoluto, estas son las tasas. Y lo que tenemos son, pues, por región, norte, centro-oeste, Valle de México, centro, sur y el total. Y en esos cuadros les pongo el ranking, básicamente. Entonces, en números absolutos y en tasa, la región norte es la más activa en términos judiciales. Y reitero, por el delito de robo, presuntos por el delito de robo. No son todos los delincuentes, no son sentenciados, no sabemos tampoco qué tipo de robo cometieron. Es una bolsa muy grande, hay robo de vehículos, hay robo a transeúnte, hay varios tipos de robos ahí, ¿no? Y estas son las tasas. La región norte es la más activa. Esto quiero hacerlo, lo enfatizo mucho, porque luego vienen de gente, ¿hay alguien aquí de algún periódico o algo así? Es que luego vienen y dicen, ah, entonces en la región norte hay más criminales, hay más delincuencia. No, estamos hablando de nuevo de actividad judicial. Estamos hablando del trabajo que hace el Poder Judicial en esos estados. Y por cierto, son del fuero común. En este caso son presuntos robo, fuero común. Este gráfico se los pongo simplemente como informativo. Este es a nivel nacional, no son las sesentarias metropolitanas, pero estos son denuncias. Estas son las denuncias, no son los presuntos. Y si se fijan, es estable. La tasa es estable. De 1997 a 2007, las tasas de denuncias del total de los delitos y de robo, obviamente el robo es un tercio de los delitos, o un tercio de las denuncias que se realizan, se mantienen estables. Aumenta la actividad judicial, no aumenta la actividad en los ministerios públicos, al menos hasta 2007. 2008, 2009 habría que verlo. También habría que verlo por delitos. Esa línea grande, arriba, hay que romperla en otros delitos. Tal vez homicidios, de hecho, no tal vez, sino seguramente homicidios, pues hemos tenido un incremento muy acelerado. Entonces, aumenta la actividad judicial, no aumenta la actividad administrativa. Y miren este gráfico. Ahora sí, la concentración espacial. La pregunta es, y la primera hipótesis de investigación es, ¿las tasas de presuntos por el delito de robo en las 60 áreas metropolitanas de México, en los cuatro años, 97, 2000, 2005 y 2007, se concentran geográficamente? ¿Está la actividad judicial concentrada geográficamente? La respuesta es sí. Y esta es una tendencia, básicamente, son los coeficientes en cada uno de los años. Hay tres líneas. Las tres líneas son, cuando se calcula el coeficiente de autocorrelación, lo que hay que decir, o lo que hay que decirle al paquete, obviamente, es en qué área de influencia quieres que calcule el coeficiente. Se llaman buffers, o áreas de influencia, o radios de distancia. Hay una distancia, entonces, a mayor distancia la concentración va disminuyendo. En este caso, provee la hipótesis en tres distancias o radios diferentes, a 250 kilómetros, a 500 kilómetros y a 750 kilómetros. Ahí aparecen como millas, pero bueno, son los equivalentes. Y, obviamente, la línea azul, a mayor cercanía hay una mayor concentración. En la línea verde, a mayor lejanía hay una menor concentración. Exactamente lo que predice la ley de la geografía, la primera ley de la geografía. A mayor distancia hay menos similitud. A mayor cercanía hay una mayor similitud. Y lo que vemos en la línea es cómo se mueve en el tiempo. Aumenta, disminuye, etcétera. Se empieza a concentrar, etcétera. Esto es el coeficiente global. Esto habla de la geografía nacional. Pero, ¿qué sucede con los coeficientes locales? Con la geografía local. Hay áreas metropolitanas, entre estas 60 áreas metropolitanas, que sean significativamente similares, que sean clústeres de actividad judicial, o hay áreas metropolitanas que sean outliers o que sean significativamente diferentes de sus áreas vecinas. Casi todos son clústeres. Y encontramos, de nuevo, una concentración, adivinen dónde, en el norte. Repetidamente aparece Mexicali como una ciudad en donde hay una tasa, además, muy alta de presuntos por el delito de robo en todos los años y rodeada de ciudades similares. Entonces, hay una alta actividad judicial en esa ciudad. Se repite constantemente. Estos coeficientes, evidentemente, se someten a una prueba de significancia estándar, una distribución normal estándar. Y entonces tenemos un valor del coeficiente y una significancia estadística del coeficiente, que tan probable es que ese coeficiente sí sea diferente de cero. Y el tiempo y el espacio no están separados. Por eso hay que hacer análisis temporales y espaciales a la vez. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver la geografía, cómo se mueve en el tiempo. Por eso se hacen siempre cortes de tiempo y se hacen mediciones en el tiempo. Bien, ya está la prueba empírica. Entonces, sí se confirmó la ley de Tobler. Efectivamente, en este caso, la actividad judicial sí está concentrada geográficamente. Inclusive sabemos dónde principalmente está concentrada geográficamente, dónde consistentemente en el tiempo está concentrada geográficamente. Y ahora vamos a explicarlo. ¿Por qué se concentra esta actividad judicial? ¿De qué depende? Aquí hay debate teórico. Y no estrictamente sobre actividad judicial, sino comportamiento humano. ¿Por qué el comportamiento humano tiende a ser similar o diferente entre los lugares? Hay dos posiciones teóricas encontradas. Hay una perspectiva llamada de los efectos composicionales y hay otra perspectiva que se llama de los efectos contextuales. Y cada perspectiva explica algo diferente. La perspectiva de los efectos composicionales es la enemiga de los geógrafos, por decirlo así, porque lo que significa es que el comportamiento humano, y lo adelantaba hace unos minutos, en este caso la actividad judicial en los lugares se explica por una concentración de otras variables. ¿De acuerdo? O sea, la composición de la población explica su actividad judicial. Si tenemos muchas personas de cierto nivel socioeconómico concentrados en ciertas ocupaciones, vamos a tener una mayor actividad judicial porque ellos están más proclives o son más proclives a utilizar el poder judicial para resolver o dirimir estos conflictos. Esa es la explicación composicional. La especialidad se explica, o sea, por decirlo de otra manera, el comportamiento tiene una geografía porque abajo hay variables socioeconómicas que empalman o desempalman totalmente. En la ausencia o en la presencia hay una explicación. La perspectiva geográfica es diferente. Los geógrafos dicen, en realidad el comportamiento es contextual. Contexto es poner todo en conjunto. Poner todas las cosas en contexto es darle un texto al análisis. Y lo que dicen es, realmente la variación espacial en la conducta de las personas es producto de patrones locales independientes de esa composición social. De nuevo, la gente se comporta de manera diferente independientemente de si comparten las mismas características socioeconómicas o si las ciudades tienen el mismo nivel de desarrollo económico o si las ciudades tienen la misma calidad de las instituciones, etc. No, de todas maneras, aún considerando eso, hay efectos contextuales. Hay una proporción de la variación que no puede ser explicada por el componente socioeconómico. Entonces, si se fijan, son posiciones teóricas perfectamente encontradas y no están resueltas. Por cierto, el debate persiste. ¿Dónde van a encontrar este debate? Hay una revista muy importante que se llama Political Geography. Todo el tiempo están publicando ahí politólogos diciendo es que te faltan variables en el modelo. Los geógrafos se defienden diciendo no me faltan variables en el modelo. Hay un efecto contextual. Y así se echan décadas discutiendo esto. Pero hay una explicación teórica. Lo que me refiero es que las tendencias locales pueden ser diferentes de las tendencias nacionales, etc. Bien, vamos a conectar entonces cada perspectiva con la evidencia. ¿Cómo probaría cada perspectiva? La perspectiva de los efectos composicionales estadísticamente lo haríamos no encontrando autocorrelación espacial una vez incluyendo esos componentes o esa composición socioeconómica. Si yo en una línea o en una ecuación de regresión incorporo esas variables socioeconómicas, incorporo la composición socioeconómica de los lugares y de pronto desaparece esa autocorrelación en la variable, en este caso dependiente, pues lo que sucede es que más bien pues es un efecto composicional. La geografía, hay un match o hay un empalme geográfico que me dice, ok, entonces la actividad judicial es producto del nivel de desarrollo de las ciudades no del contexto particular de esas ciudades. El contexto no agrega o no incorpora explicación. Caso contrario sería el efecto contextual. ¿Qué sucedería si nosotros, de acuerdo, vamos a incorporar esos componentes socioeconómicos o sociodemográficos y de todas maneras la variable que estamos analizando sigue concentrada geográficamente y específicamente los residuales en el modelo de regresión. siguen autocorrelacionados. No hemos desvanecido la espacialidad, no hemos controlado la espacialidad de esa información. Entonces, lo que significa, o más bien la evidencia sugiere que sí hay efectos contextuales. Más allá de lo que sucede en cuanto a la composición o el nivel de desarrollo, etcétera, en ese lugar. Esto es lo que se hizo en este paper. En este paper se probó, bueno, primero que nada probamos la espacialidad y segundo la tratamos de explicar. Aquí entra el índice de competitividad. El índice de competitividad del CIDE, hay varias formulaciones, una creo que en 2005, la otra en 2003. ¿Te acuerdas, José Ramón, de qué año es el primer índice? O 2004. Tomé el segundo índice, el de 2007. Y este índice de competitividad mide cuatro aspectos. ¿De acuerdo? Mide la competitividad de las ciudades mexicanas en cuatro aspectos. O componente. Un componente económico, un componente institucional, un componente sociodemográfico y un componente urbano, también llamado urbano, ambiental. Y esos índices los utilicé precisamente como variables predictivas en el análisis de regresión para ver si con estas variables puedo controlar la autocorrelación en la variable dependiente, siendo la variable dependiente la actividad judicial. Y específicamente la medición es tasas de presuntos por el delito de robo en esas 60 áreas metropolitanas. Les adelanto, cada componente se compone entre 9 y 14 variables sensales y es un factor. cada área metropolitana en este listado de 60 áreas metropolitanas es un factor de competitividad individual para la estructura económica, institucional, sociodemográfica y urbana y también hay un factor que conjunta todas las variables. Entonces hay un índice de competitividad por materia o por componente y un índice de competitividad para el conjunto de los componentes. Es un análisis factorial. Entonces encuentro de esos cuatro componentes dos correlativos. Hay dos componentes de la competitividad que sí están correlacionados con la actividad judicial y nada más estos dos. El primero, el componente institucional que habla de la calidad de las instituciones, en un momento lo voy a presentar, en esas 60 áreas metropolitanas, la relación es positiva, conforme aumenta la calidad de las instituciones, también aumenta la calidad, disculpenme, también aumenta la actividad o la cantidad de la actividad judicial y luego está el componente urbano que tiene una relación muy pequeña, el coeficiente de correlación es muy bajo, pero es negativo y lo que significa es que a mejores condiciones urbanas disminuye la actividad judicial. ¿De acuerdo? Entonces hay una relación positiva y hay una relación negativa según el componente. Para probar esta hipótesis, pues obviamente hay varias formas de hacer análisis de regresión, yo soy de la escuela de que nada más pongas los correlativos que son estadísticamente significativos en la ecuación, hay gente que mete 35 variables, pues está muy bien. Nosotros nada más metemos las variables que sí agregan explicación al modelo y probamos la hipótesis y efectivamente los dos coeficientes, el índice institucional y el índice urbano son estadísticamente significativos, son variables predictivas que permiten explicar la actividad judicial. Pero aquí les presento dos resultados diferentes y ese es el punto de utilizar modelos espaciales contra modelos tradicionales. El cuadro de arriba es una línea de regresión ordinaria de mínimos cuadrados sin incorporar la espacialidad, tenemos una constante y tenemos las dos variables, ¿de acuerdo? El índice institucional, el índice urbano, ambos son estadísticamente significativos, pero fíjense en la parte donde dice Morant's iGlobal Statistic on Residuals. La primera forma y de hecho probablemente la mejor forma de probar si un modelo explica o no explica la espacialidad en la variable modelo de regresión explica o no explica la espacialidad en la variable dependiente es mapeando los residuales. Los residuales en una línea de regresión son las diferencias entre los valores observados y los valores predichos. Si hay una geografía de los residuales entonces no nos hemos deshecho de la espacialidad porque entonces el error es sistemático, el error no es aleatorio y la espacialidad sigue presente en el modelo. Para eso precisamente se utiliza el mismo coeficiente, el coeficiente de autocorrelación global, pero en este caso la prueba es sobre los residuales no sobre las variables que estábamos hablando anteriormente y en este caso nos encontramos con que los residuales de un modelo estándar o tradicional de mínimos cuadrados están autocorrelacionados espacialmente. No nos hemos deshecho de ese elemento llamado espacialidad. ¿El modelo está incompleto? No lo sé, podríamos agregar más variables. ¿Hay problemas potenciales en la prueba de hipótesis? Sí. Sabemos que esos coeficientes inclusive pueden estar sesgados, pero de arranque puede haber problemas de estimación de los coeficientes, pero de arranque las pruebas de significancia pueden estar afectadas por una subestimación de la varianza en la muestra. Entonces, ojo con eso, es la primera llamada de atención de cuidado porque los resultados que estás observando pueden estar mal, pueden estar mal. Puedes estar tomando una hipótesis que no correspondería. Para eso se crean modelos, se llaman regresiones espaciales, que es muy sencillo, es una genialidad, pero, o sea, llegar a esa idea es bastante genial, pero entenderla es fácil. Y sigue siendo una regresión de mínimos cuadrados, sigue siendo una regresión lineal, pero lo que incorporan estas regresiones, por eso también se llaman modelación autoregresiva, es un término autoregresivo, en este caso espacial. Lo que se hace es poner en este lado de la ecuación de las variables explicativas, no nada más el índice de institucional, no nada más el índice urbano, sino además agregar un lag espacial, que en este caso sería el promedio, el promedio de las áreas vecinas en la variable dependiente para controlar el efecto espacial. Entonces, se puede ver si incorporando esa espacialidad el efecto espacial es significativo, si no es significativo y si al final los residuales que te ofrece el modelo están autocorrelacionados o no. En este caso, así se hace, es un modelo de autoregresión, un modelo autoregresivo, es una regresión espacial y aquí encontramos los mismos resultados, fundamentalmente han cambiado los coeficientes, de hecho, pero las pruebas de significancia se mantienen estables, la constante ya hay que introducirla para hacer la predicción, ya es significativa la constante y tenemos la prueba de nuevo sobre los residuales y en este caso los residuales se desvanecieron, ya no hay una geografía de los residuales, la espacialidad en la variable dependiente pudo ser explicada por estos componentes y de manera independiente al término autoregresivo o a la influencia de las áreas vecinas, este es un mejor modelo que el anterior, el anterior estamos en un riesgo de cometer errores de hipótesis, en el segundo un menor riesgo de cometer errores en la toma de hipótesis, entonces, muy bien, vamos a explicar cada componente, creo que aún me quedan como cinco minutos, SAM, SAM significa Spatial Autoregressive Modeling, así se les llama, este es el componente, los indicadores institucionales les comentaba es un factor, el factor se conforma por estas variables, son variables sensales, la base de información es el censo, ese es el factor institucional y lo que encontramos es que el componente institucional se asocia positivamente con la actividad judicial e independientemente de lo demás y el resultado o la interpretación de este resultado es que a mejor estructura institucional hay una mayor actividad judicial por este delito que además es el grueso de los delitos de manera independiente al urbano y a la autocorrelación el componente urbano tiene un efecto diferente lo habíamos anticipado en el análisis correlacional en el análisis de regresión se mantiene la significancia se mantiene la dirección de la relación aquí es negativa y lo que significa es que a mejor estructura urbana hay una menor actividad judicial por este delito hay un match espacial hay un empalme espacial entre actividad judicial y niveles de desarrollo institucional eso significa hay una geografía compartida y hay un mismatch espacial entre desarrollo urbano niveles de desarrollo urbano y actividad judicial donde hay bajos niveles de desarrollo urbano hay mucha actividad judicial y viceversa está probada la hipótesis de los residuales entonces nos inclinaríamos por qué perspectiva la contextual o la composicional por la composicional de hecho esto valió que se publicara el documento porque normalmente los modelos siempre apuntan a lo contextual explicar la espacialidad es muy difícil sumamente difícil lo encontramos en este caso no hay evidencia nosotros no tenemos evidencia faltaría agregar más años más series de tiempo tal vez cambiar las unidades de observación de áreas metropolitanas a municipios etcétera pero no hay evidencia para sostener la tesis contextual y en cambio sí tenemos evidencia para sostener la tesis composicional la geografía de la actividad judicial sí puede ser explicada por la estructura o niveles de desarrollo metropolitanos específicamente dos la estructura o nivel de desarrollo institucional y la estructura o nivel de desarrollo urbano el primer caso positivo en el segundo caso negativo bien con esto terminaría básicamente mi presentación y es bueno cuáles son las implicaciones qué pasa con esto qué hacemos con esta información las premisas que tenemos hacia el futuro es que presumiblemente también los niveles nuestros niveles de capacidad institucional y nuestros niveles de desarrollo urbano aumentarán presumiblemente tendremos mejores instituciones y mejores servicios públicos y segundo ojo con esta premisa los niveles de actividad judicial por este delito han venido aumentando desde no desde 2007 perdón eso sería desde 1997 hasta 2007 y muy aceleradamente rápidamente no sé si aceleradamente pero rápidamente sí preguntas en estas premisas o con estos escenarios qué va a pasar con la actividad judicial va a aumentar seguirá aumentando pues si sigue aumentando la capacidad institucional muy seguramente va a seguir aumentando la actividad judicial por este delito si aumenta también el nivel de desarrollo urbano bueno ahí tenemos un contraefecto o tenemos un efecto negativo a lo mejor baja en un patrón completo y aquí entran preguntas de cuánto y dónde discusiones elementales de política pública dónde ponemos el dinero y cuánto dinero ponemos y cuándo lo ponemos ¿no? es deseable que aumente la actividad judicial en el país si aumenta la actividad judicial en el país de nuevo lo que estábamos y lo comentaba también hace unos minutos es entonces la gente ya está denunciando la policía ya está deteniendo y los jueces al menos están procesando quién sabe en qué dirección estén sentenciando pero están trabajando y de hecho lo están el sistema penal judicial penal está saturado laboral también está saturado civil va en esa dirección ¿no? se reducirá la cifra negra presumiblemente también conforme aumentan los niveles de desarrollo esto es una evidencia mundial la gente también tiende a denunciar más la cifra negra es la diferencia entre los delitos que se cometen y los delitos que se denuncian otra pregunta aumentarán las detenciones con la nueva policía con el mando único ¿qué va a pasar con el mando único y qué efecto va a tener en el poder judicial? porque entonces vamos a estar metiendo más gente al poder judicial vamos más presuntos ¿qué va a pasar ahí? ¿y dónde van a estar estos también nuevos mandos o policías únicas? ya se apuntaron tres estados ¿no? ya dijeron tres estados que si lo van a hacer futura investigación en cuanto tenga un ratito de tiempo voy a tratar de comparar sentenciados con presuntos mismo procedimiento la geografía hay una geografía de las sentencias hay patrones geográficos de las sentencias para presuntos ya vimos que sí en estos 10 años ya lo encontramos y también encontramos estos clusters bueno esta es mi presentación haciendo una nutshell muchísimas gracias por su atención a estas horas de la madrugada una es la matriz de peso espacial que estás metiendo son distancias y diferentes medidas de las distancias correcto en este caso la regresión es para un buffer de el mínimo 250 kilómetros ok y hay diferencia en los resultados si amplías el buffer totalmente claro el coeficiente este row coefficient el término autorregresivo se va haciendo más pequeño ok que es esta regla de mayor distancia menos correlación exactamente exactamente entonces no sé si incluso tienes hay una medida un poquito más burda pero a veces también es muy informativa simplemente con domis si son vecinos o no eso te puedo hablar mucho más sobre la la espacialidad o la difusión que tiene algún cluster con los vecinos que tiene alrededor entonces sería interesante ver eso el segundo aspecto es si hiciste alguna prueba sobre la correlación o la interdependencia espacial en el término autorregresivo o en la parte de los errores o sea si es algo de common exposure o si es algo de autocorrelación entre las diferentes observaciones por la variable dependiente y eso a lo mejor puede explicar diferencias en diferentes variación más bien variación en diferentes clusters para la actividad judicial y el tercer punto es no sé desconozco la motivación de fondo de seleccionar estas 60 zonas metropolitanas y no sé si eso en realidad está generando un problema como de truncación en la variación porque no estás incluyendo a lo mejor algunas zonas rurales y eso tiene que ver en la parte de uno de tus factores explicativos que es contraintuitivo no sé es como raro es una relación negativa no sé si eso es una ¿cuál? la de urbano ¿por qué sería contraintuitivo? bueno puede haber diferentes explicaciones una es que tienes mayor actividad judicial en zonas rurales porque tienes menos presencia estatal y por eso hay muchos más robos hay muchos más problemas entonces incluyendo más núcleos rurales o zonas rurales en las que estás analizando a lo mejor puede mejorar la explicación o descartar ese tipo de explicaciones y el cuarto punto es no sé si hay una cuestión de endogeneidad que estás explicando desempeño institucional en el poder judicial con un componente institucional en las variables independientes o sea mejores instituciones generan mejores instituciones y estás simplemente midiendo diferentes aspectos entonces ya que esto está generado por un índice habría a lo mejor que descomponer el índice de componentes principales y ver cuál de estas variables es la que está en realidad teniendo este efecto sobre todo si parte de las implicaciones eso tiene que ver con política pública o sea alguna persona que estés asesorando te va a decir ok qué palancas muevo para mejorar eso algo un poquito más concreto y eso permitiría pues también eliminar problemas de endogeneidad muy bien muy buenos puntos sobre las domis sobre el uso de domis ok tendríamos 59 domis si tenemos 60 vecinos el supermodelo ahí tenemos una recuadrada de casi uno ahí sí es un sacrificio poner un término autorregresivo versus utilizar domis podrías utilizar domis pero recuerda que los modelos también tienen efectos aditivos y tú vas agregando domis o sea una, dos, tres, cuatro quién es vecino de quién tendrías una cantidad de domis al menos al menos 59 pero podrías tener muchísimas más porque una ciudad puede tener 10 vecinos o 15 vecinos etcétera entonces es un arranque pero es mejor creo que es mejor poner el término autorregresivo sobre la autocorrelación de los residuales no me acuerdo que me preguntaste pero lo apunté lo que tienes ahí ves ese 0,2 9,4 en el cuadro abajo ese es el término autorregresivo punto 29 es como una r de Pearson va de menos 1 a 1 hay un efecto positivo y entonces ese coeficiente de hecho es estadísticamente significativo puedes aplicar una prueba t o una z sobre ese coeficiente ahí está primero medida la espacialidad y sobre los residuales es la segunda la autocorrelación como tal de los residuales entonces tienes dos mediciones ahí el término autorregresivo como tal y los residuales del modelo incluyendo el término autorregresivo con un efecto independiente a los componentes en este caso institucional y urbano incorporarías los dos si no incorporaras los dos pues estarías extrayendo información para el análisis sobre por qué incluir 60 áreas metropolitanas y no las rurales estoy totalmente de acuerdo hay problemas analíticos cuando hay muchos municipios que no tienen actividad judicial hay áreas rurales que no tienen actividad judicial ¿cómo trataríamos eso? estadísticamente ¿qué haríamos con esos ceros? hacemos un modelo PROVID es una variable truncada ¿cómo incorporamos ese? no he visto PROVIDs espaciales he visto estadística bayesiana espacial y he visto logísticas binarias espaciales pero no he visto PROVIDs pero estarías respondiendo a otra pregunta correcto pero en este caso lo que tiene son dos mil municipios por ahí más o menos fuera de estas áreas metropolitanas y de esos dos mil municipios no tengo idea de cuántos tienen cero actividad judicial ¿cómo afectaría eso al coeficiente? ¿cómo afectaría eso al modelo? ¿cómo explica? o sea que los efectos promedio ¿cuáles serían? tenemos una cantidad enorme de ceros es correcto de hecho ya no es normal la distribución de la variable no está normalmente distribuida pero inclusive la pregunta es diferente no es un tratamiento estadístico la pregunta que estás haciendo es ¿qué pasa en el modelo cuando ya incorporamos la geografía del país? ¿no? todos todos los municipios ahí tendríamos que tener esa descomposición que tú dices de los factores así quita el factor y vamos a ver variable por variable de ese factor resolver el problema de endogeneidad para un modelo nacional para una geografía nacional en este caso aterrizándolo inclusive más a los municipios en este caso fue un primer acercamiento urbano actividad judicial la actividad judicial se concentra normalmente en las áreas urbanas ¿no? y bueno acabo de dar respuesta a lo de endogeneidad sí hay presumiblemente hay problemas de endogeneidad presumiblemente hay problemas de endogeneidad son buenas observaciones si entiendo bien el resultado del modelo hablaría en términos de política pública que en lugar de estar buscando una fórmula de combinar una serie de variables para obtener un resultado con una mayor actividad judicial se trataría simplemente de aumentar estos indicadores de capacidad institucional y bueno capacidad urbana ¿no? entonces habría una especie de fórmula general para el país para mejorar estos indicadores yo tengo dos dudas sobre si esta conclusión correspondería una es respecto a la variable dependiente la actividad judicial a lo mejor no es lo más interesante a examinar sino algo que yo denominaría el esfuerzo judicial que sería para el mismo número de delitos hay más procesamientos investigaciones etcétera que simplemente total porque habría quizás posibilidades de homogeneizar o de estandarizar esa variable idealmente según el número de delitos cometidos o a través de encuestas de victimización se obtienen y si no alguna proxy de eso como el tamaño de la población aunque ahí cabe la posibilidad no lo sé de que haya habido algún control en las regresiones por tamaño de población no aparece es la tasa la variable dependiente son las tasas tasa por cada 100 mil habitantes bueno entonces la idea sería más acercarla a esa tasa en términos de números de delitos cometidos para ver ese esfuerzo judicial no sé si es muy buena idea de hecho tú dices que la variable dependiente fuera una relación entre denuncias y actividad judicial o algo así o delitos cometidos no necesariamente reportados como denominador y el numerador bueno la actividad judicial bueno eso es en la variable dependiente las variables independientes hay la duda que tengo es si al haber utilizado los índices agregados se está perdiendo información que geográficamente se comporta de cierta manera por ejemplo en lugar de poner el índice de urbanización algunos de los componentes del índice de urbanización tendrían un comportamiento geográfico diferente a otros y lo mismo en el caso institucional y finalmente una duda quizás eso se pueda abordar desglosando el indicador en las regresiones aquí como se manejaría el tema de la causalidad un poco va en términos de la idogeneridad que se mencionaba a lo mejor una alta actividad judicial genera pues mayor seguridad jurídica y mayor ingreso en fin mejora otras instituciones no sabemos que esta provocando que no sé aquí si estos modelos permitirían desempreñar un poco la causalidad si excelentes comentarios de hecho me acabas de dar una muy buena idea el término de esfuerzo judicial jamás se me ocurrió es una muy buena idea utilizarlo como variable dependiente no puedo anticiparme los resultados pero no sé si serían iguales no sé si las relaciones serían iguales creo que la geografía sería diferente creo que la geografía sería diferente pero es muy interesante lo que estás comentando sobre los índices de agregación no los traje pero de hecho sí los calculé hay una geografía también de la competitividad todos los componentes están autocorrelacionados espacialmente todos institucional sociodemográfico urbano etcétera y va con el comentario que hacías de romper el factor si hay que romper el factor es demasiado agregado es demasiado agregado geográficamente y además la causalidad es demasiado agregada entonces para efectos de política pública pues exactamente cuál variable cuál variable entonces dónde le pegamos qué aumentamos o qué disminuimos y eso sería eso iría conectado con la discusión sobre la causalidad la única forma de probar causalidad es a través de experimentos yo no creo que con datos geográficamente agregados es muy difícil que con datos geográficamente agregados hables de causalidad si no controlas el medio encuentras patrones así lo vamos resolviendo encontramos patrones generales y aducimos explicaciones de esos patrones generales pero la discusión de causalidad es muy muy complicada en ciencias sociales particularmente no se me ocurre cómo meteríamos diseños experimentales en análisis geográfico creo que nadie lo ha hecho pero me llevo estas preguntas que haces para elaborarlas pero sí efectivamente ese es un problema del análisis geográfico un problema del análisis geográfico es que precisamente como estás trabajando con información geográficamente agregada hay muchísimas cosas ahí dentro o sea pasan muchas cosas dentro de esa área metropolitana las variables independientes son variables dependientes a su vez esa competitividad urbana bueno también de qué depende qué hilos puedes mover de manera que aumentas esos niveles de desarrollo a mí me saltó mucho en un análisis geográfico el hecho de que en la región sur del país tenemos sistemas penales no formales no sé si exista alguna justificación o alguna ponderación de los datos del sistema penal formal no desconozco qué municipios por ejemplo de Chiapas o de Oaxaca utilizarían pues al Tata digamos que para juzgar el robo si se cometió primero bueno a parte es poder ejecutivo y judicial a la vez ahí es denunciante y todo no eso no está controlado puede ser una fuente de subestimación de la actividad judicial no de la justicia sería una cosa diferente es justicia y actividad judicial pero no está considerado aquí estamos hablando de áreas metropolitanas supondríamos en esta versión de explicación de componentes o de composición que si la explicación composicional es verdadera pues la gente en las áreas metropolitanas aún cuando están en la región sur tendrían esa proclividad a denunciar y activarían el proceso judicial formal pero no está la pregunta que tú haces no está considerada ni la medición del error tampoco pero sí estoy de acuerdo contigo es muy probable que haya una subestimación no sé de cuánto es un buen punto sí una sugerencia a lo mejor sería interesante si todo esto es delito de fuero de común que depende de instituciones judiciales locales no sé si por ahí haya alguien que tenga información sobre reformas lo cual te permitiría no es un diseño experimental pero podría ser cuasi experimental suponiendo que suceden de manera aleatoria estas reformas o que no están correlacionadas al menos en términos espaciales si un estado reforma y el rejunto reforma un año después a lo mejor sí no se confuncione pero podría ser interesante incorporar reformas a los códigos penales particularmente al delito de robo y a lo mejor recursos financieros o el presupuesto que recibe el poder judicial en cada uno de estos estados para ver la capacidad institucional que tiene o sea creo que eso podría en términos de política pública meter información que no sé si esté incorporada ya en las 9 a 14 variables que está por allá el indicador pero podría ser variables que tienen que ver con institución que están correlacionadas bueno que tienen cierta posición geográfica que puede ser independiente de los vecinos y eso podría ayudar a explicar la paración y bueno el último punto me parece genial ¿no? o sea los sistemas legales que están traslapados los formales los informales y para eso a lo mejor si hay al menos en el caso de Oaxaca bases de datos de municipios dulces y costumbres que al menos eligen por medio de mecanismos conceptudinarios a sus autoridades y bueno de ahí podríamos asumir sin estudiar demasiado el concepto que incluso utilizan estos agentes para para dividir cosas de justicia si podríamos hacer podríamos hacer un análisis de regresión para cada región podríamos hacer un análisis de regresión para cada región y ver si las pendientes son diferentes entre esas regiones es un modelo nacional de 60 entidades disculpame de 60 áreas metropolitanas estaría estaría interesante y no no está el gasto en poder judicial no está en el componente institucional es lo que estábamos hablando de fines en el modelo o sea meterse más pues muchísimas gracias son más de los que esperaba para este tema muchísimas gracias muy amables